En el día de ayer, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó 953 kilos de cocaína desde el puerto de Montevideo. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, estuvo presente en la jornada de hoy en la sede de dicha dirección para brindar detalles de la incautación. En el día de ayer se encontraron fuera del puerto 670 ladrillos equivalentes a 779 kilos y adentro del puerto 149 ladrillos equivalentes a 173 kilos, lo que totaliza en este procedimiento una cifra realmente muy importante de 953 kilos de cocaína, equivalente en el Uruguay a unos 10 millones de dólares y seguramente puesta en Europa, esa cantidad de kilos supera los 30 millones de dólares. Cabe consignar también, como ustedes pudieron apreciar, las distintas marcas que existen en los correspondientes ladrillos, según se pudo observar, y que seguramente corresponde a la distribución interna de trabajo que tiene el grupo que trafica esta cantidad de sustancias. Queremos agradecer también la colaboración y la participación de Prefectura Nacional de Puertos y de la Dirección Nacional de Aduanas, que colaboró también con la Brigada Nacional de Drogas del Ministerio del Interior en el puerto de Montevideo. Y también destacar muy especialmente el trabajo de la policía, el trabajo de la Brigada Nacional, que con una rapidez inusitada, luego de haber recibido la denuncia correspondiente, se actuó de una manera fulminante para concretar esta respuesta que termina con esta incautación de 953 kilos de cocaína.